El canal ya llegó a la cantidad de 40 suscriptores y pues para celebrar este hecho voy a hacer el video que había estado postergando durante mucho tiempo que es la historia de Guns N' Roses. Bueno, comencemos con el video. El inicio Normalmente cuando se habla sobre el nombre de Guns N' Roses y el porqué de este, la gente suele referirse a las dos bandas de L.A. Guns y Hollywood Roses que al funcionar se crearon Guns N' Roses. Y obviamente es una mezcla de estos dos nombres, pero lo que muchos no saben es de que en realidad no fueron dos bandas fundadoras, sino tres bandas fundadoras. A continuación analizaremos la historia de estas bandas fundadoras y la historia de sus miembros. Todo comienza con una pareja. Esta pareja está conformada por Stephen L. Bailey y Sharon Elizabeth Fallenhorst. Esta mujer es de descendencia alemana y por eso tiene este extraño apellido. Ellos cuidan a un niño llamado William Bruce Bailey. Este niño nació el 6 de febrero de 1962 y a una edad muy corta, a los 5 años más o menos, fue cuando aprendió a cantar y a tocar el piano. Solo que Stephen L. Bailey era un poco violento tanto con su hijo pequeño como con su esposa. Incluso ya grande William Bruce Bailey llegó a decir que Stephen L. Bailey lo llegó a violar. Esto provocó que en su adolescencia este tuviera una conducta algo rebelde y es cuando descubre que Stephen L. Bailey no es en realidad su padre. Su verdadero padre era de descendencia escocesa y se llamaba William Bruce Rose Caulfield. Y es cuando William Bruce Bailey adopta el nombre de su padre y se hace llamar William Bruce Rose Jr. Para después ser llamado Axel Rose. Por otro lado tenemos a un chico que también nació el 8 de abril de 1962 llamado Jeffrey Dean Isbell. Este chico después se haría llamar Izzy Straling y era el mejor amigo de Axel Rose en su adolescencia. Ambos pues como que no destacaban mucho en el ámbito escolar. Ya que se escapaban constantemente para fumar marihuana. Ambos irían a Los Ángeles a Hollywood para probar suerte como estrellas de rock. Solo que llegando a Los Ángeles pues ahí se pararían sus caminos durante una época. En 1982 en Los Ángeles se formó una banda llamada L.A. Gunz. Formada por Michael Gagos Old Age y Rob Gardner. Michael Gagos se va a prisión y tienen que reemplazarlo por otro vocalista. Y es como deciden tomar a Axel Rose. El cual no duraría mucho tiempo en la banda. Ya que cuando Michael sale de prisión. Este vuelve a la banda y Axel Rose queda afuera. Y es como forma Hollywood Roses. En Hollywood Roses vamos a tener a Axel Rose, a Izzy Straling. Y a otro amigo de Axel llamado Paul Tobias. También conocido como Paul Hooks. La banda pues no funcionaba muy bien. Y es cuando la deciden fusionar con L.A. Gunz. Solo que ya había habido cambios. Y ya cuando las fusionan tenemos esta nueva alineación. Axel Rose como vocalista. Recy Gunz como guitarrista. Que este tipo acaba de aparecer en la historia. Izzy Straling como guitarrista rítmico. Old Beige en el bajo. Y Rob Gardner como baterista. Solo que por otro lado había otra agrupación llamada Road Crew. Road Crew estaba formada por Chris Torres como vocalista. Como guitarrista. Tenemos a Sal Hudson que después sería conocido como Slash. En el bajo tenemos a Duth McKeegan. Y en la batería tenemos a Steven Uppler. Vamos rápidamente con las biografías a excepción de la de Chris Torres. Ya que él no hizo nada importante. Primero tenemos a Sal Hudson. Él nació el 23 de julio de 1965 en Inglaterra. En Londres. Solo que la relación entre su madre y su padre pues era muy conflictiva. Por lo cual su madre se iría de casa llevándose a Saul Hudson a Los Ángeles. Inicia su banda de Road Crew con su amigo Steven Adler. Steven Adler nació el 5 de febrero de 1964 bajo el nombre de Michael Coletti. Solo que sus padres se separarían y su madre se volvería a casar con un tipo llamado Malvin Adler. Y es como Steven que pues en ese entonces era Michael Coletti toma el nombre de Steven Adler. Solo que Slash se saldría durante una época de Road Crew para intentar entrar a una banda que se estaba formando llamada Poison. Por otro lado tenemos a Doug McKeegan el cual nació bajo el nombre de Michael Andrew McKeegan el 5 de febrero de 1964. Inició su carrera musical a los 15 años siendo bajista en varias agrupaciones fallidas. Y a los 19 años inició su adicción por la heroína. La fusión entre Hollywood Roses y Elia Guns que ya era conocida como Guns N' Roses tendría varios cambios dentro de su formación. Primero tendremos la salida de Rob Gardner y esto le permitiría la entrada a Steven Adler de Road Crew. Te sale Old Beige y Tracy Guns y así es como entra Slash y Doug McKeegan. Y esta es considerada la alineación original de la banda. Axl Rose como vocalista, como guitarrista Slash, como guitarrista rítmico y systraling, como bajista Duff McKeegan y como baterista Steven Adler. Y es así como en 1985 se lanzan los escenarios Guns N' Roses. Cuando inicia la banda pues no tienen mucho dinero y todos sus conciertos pues eran en bares. Al no tener mucho dinero pues toman la decisión de irse a vivir con bailarinas de clubes nocturnos. Ya que según ellos, ellas tenían las mismas necesidades que ellos. Trabajar, comer y drogarse. Ninguna compañía discográfica pues los quería contratar debido a que el ritmo de Guns N' Roses pues era algo agresivo, ruidoso y novedoso para la época. Y sus conciertos en bares pues normalmente eran sumamente desastrosos. En 1986, Jeffron Records se fija en Guns N' Roses y decide contratarlos. Juntos graban el disco de Life Like a Suicide. Este disco de tan solo cuatro canciones fue grabado en vivo, solo que después Axl Rose nos revelaría que en realidad fue un concierto simulado para grabar las canciones. En el álbum encontramos Mama King, Nice Boys, Reckless Life y Mobbed to the City. Las cuales pues habían sido escritas cuando Axl estuvo en Hollywood Roses. En 1987, Guns N' Roses saque el álbum The Appetite for Destruction. Este álbum les da la fama que la banda se merecía. Tres de las canciones de este álbum logran aparecer en top 10 de varias revistas. Aparece Paris City, Welcome to the Jungle y Switch I Love Mine. Solo que hay que aclarar que cuando recién salió el álbum fue censurado debido a que la portada original era una chica que parecía haber sido violada por un robot que está al lado de ella. Por lo cual la banda tuvo que cambiar la portada del álbum a una cruz en la cual encontramos cinco calaveras las cuales representan a cada uno de los miembros de Guns N' Roses. El álbum fue un completo éxito en ventas. Y pues sí, hay que admitir, también este álbum es una obra de arte por así decirlo porque todas las canciones que encontramos en este álbum son buenas. Otro problema que tuvo la banda fue de que MTV no quería transmitir el video de Welcome to the Jungle ya que consideraban que era un poco inapropiado. Pero aún así lograrían convencer a MTV. Se dice que el productor de Guns N' Roses tuvo que rogarle a los de MTV para que pusiera el video y sí, lo logró. Y gracias a este video la fama de la banda aumentó. Pero aparte de eso, Welcome to the Jungle apareció en una película de Clint Eastwood y esto ayudaría aún más a la banda. Es como Axl Rose sale en una gira aún más grande que la que había tenido anteriormente. Llega a ser telonero de bandas como Molly Crew, Alice Cooper y Iron Maiden. En esta época es cuando Duff McKeegan se casa y Axl Rose es detenido varias veces por ser Axl Rose. Solo que en 1988 en un concierto con Iron Maiden y Kiss, pues mientras tocaban It's So Easy pasó algo sumamente desastroso. Lo cual la banda no se enteraría hasta después de que acabó el concierto. Ya que encontrarían a su manager llorando y este les confesaría que mientras ellos tocaban It's So Easy la gente se alocó y una persona que se encontraba situada en el público se cayó y pues se murió ya que la pisaron. Al mismo tipo de que ellos estaban de gira, pues la canción de Night Train Estaría peleándose el primer puesto de la revista de Billboard con It's We Child of Mine Ambas canciones de Guns N' Roses En 1988 también es cuando sacan el álbum de Guns N' Roses Lies traducido como Las Mentiras de Guns N' Roses Este álbum sale a finales de 1988 en noviembre de 1988 En este álbum tenemos solo 8 canciones de las cuales solo 4 fueron nuevas por así decirlo porque 4 canciones eran del álbum de Like a Suicide y en estas canciones destaca One in a Million la cual se consideró que era una canción sumamente racista y también destaca Patience traducida como Paciencia la cual después tendría un video en el cual se muestra a Guns N' Roses en un hotel tocando con puros instrumentos acústicos Por estos dos álbumes recibirían muchísimos premios pero al mismo tiempo la banda llevaba una vida llena de excesos Por una parte tenemos a Axel el cual ya había sido diagnosticado con trastorno bipolar y pues sí, cuando se enojaba se ponía sumamente violento y alocado y se salía de control y por otro lado tenemos a Slash, Doof y Steven Adler los cuales, pues, eran unos adictos a la droga y al alcohol de hecho se llegó a contar de que en las fotos de la banda siempre había alguien sosteniendo a Slash por atrás para que éste no se cayera y también se dice que éste se desmayaba constantemente a causa de sus excesivas adicciones también años después Axel Rose contaría de que normalmente cuando Slash se iba con una chica Axel los acompañaba ya que sabía que en determinado momento Slash se terminaría desmayando y orinándose y así es como Axel se llevaba a las chicas en el 89 la banda desaparece dejándonos la canción de Kenoken on Heaven's Doors para una película protagonizada por Tom Cruise ya en los 90's es cuando regresa Guns N' Roses pero Axel Rose quería dejar de lado lo que habíamos tenido en Appetite for Destruction pero sin dejar de lado la esencia de Guns N' Roses y es así como en 1991 aparece un álbum doble o sea dos discos que es el Use Your Illusion 1 y el Use Your Illusion 2 la portada del disco nos trae un extracto de la pintura de la escuela de Ateneas Atenas y en el primer disco pues es esta portada con un tono de rojo y amarillo y en la segunda portada del segundo disco tenemos la misma imagen pero con un tono entre azul y morado en el Use Your Illusion pues contamos también con un tecladista llamado Darren Arthur Reed que nació el 18 de junio de 1963 que es mejor conocido como Dizzy Reed este sujeto pues iba constantemente a los conciertos de Guns N' Roses como espectador y ya era amigo de Axl Rose en este álbum también se tomó un poco más en serio las cosas Axl ya que echaría a Steven Adler de la banda debido a que a diferencia de los otros miembros cuando este estaba drogado no podía tocar la batería pues esto no le servía a la banda y lo corrieron lo único que nos dejaría este baterista es la canción de Civil War la cual alcanzó a grabar a este lo reemplazarían por Matt Sorum este sujeto ya había estado en dos agrupaciones solo que obviamente la que más destaca es Guns N' Roses aparte grabarían una trilogía que es conocida como la trilogía de Guns N' Roses la cual está conformada por tres videos Don't Cry, November Rain y Stranger el significado de esta trilogía la voy a explicar en otro video porque si hay una gran historia detrás de estos tres videos musicales también dentro del disco encontramos covers de otros artistas encontramos un cover de una canción de Paul McCartney Living and Let Die la cual es una canción bastante buena y también encontramos el cover de Bob Dylan de Knocking on Heaven's Door un dato curioso es de que habían contratado a un sujeto llamado Mark Rocco para que dirigiera tres videos de Guns N' Roses dirigió My Michelle, Mr. Brownstone y You Could Be Mine ninguno de esos tres videos salió a la luz en el caso del video de You Could Be Mine fue reemplazado por un video que se hizo con Guns N' Roses y Arnold Schwarzenegger para la película de Terminator 2 y la versión de Mark Rocco quedó en el olvido bueno, no se puede decir que quedó en el olvido porque en realidad nunca salió el álbum sería un completo éxito solo que con este vendría una ira bastante desastrosa un tour lleno de historias bastante peculiares por así decirlo cuando inicia la gira empieza a haber diferencias entre Easy Straling y Axl Rose por lo cual Easy Straling que era el mejor amigo de Axl Rose se sale de la banda y pues empezamos a notar cambios en la actitud de Axl Rose Easy es sustituido por Gilby Clark el cual nació el 17 de agosto de 1962 y pertenecía a una banda llamada Kill for Drill con la salida de Easy Straling pues varias canciones saldrían del repertorio de la banda ya que estas canciones eran cantadas por Easy Straling en 1992 es cuando la gira se vuelve aún más grande por así decirlo o mejor dicho los conciertos se vuelven aún más grandes ya que inician colaboraciones con Skid Row y Metallica hay que tomar en cuenta que ya en esta época Guns N' Roses dejó de ser un grupo telonero este tour iba a ser bastante largo de dos años en 1992 llegarían a Japón a Tokio donde grabarían un DVD de este concierto el cual es bastante bueno solo que como ya lo dije en esta época la actitud de Axl Rose empezaría a cambiar ya que no siempre se presentaba a los conciertos había conciertos que se tenían que cancelar por la ausencia de Axl Rose y cada vez se distanciaba más Axl Rose de la banda conforme iba avanzando este tour había veces que no lo veían en todo el día más que a la hora del concierto en febrero de 1992 habría un increíble problema por así decirlo ya que en pleno concierto tocando la canción de Rocket Queen un sujeto entre el público estaba grabando la banda no sé por qué Axl Rose se enojaría debido a que hasta lo estaba grabando le pide a la seguridad bueno, mejor dicho a los de seguridad que detengan al tipo que está grabando solo que pues simplemente por qué habrían de hacerlo ¿no? entonces Axl se enoja y se lanza contra este sujeto el concierto ya no se pudo continuar debido a que se molestó a Axl Rose después se aparecen en un concierto tributo a Freddie Mercury debido a que Axl Rose era un fanático de Queen y pues obviamente tenía que participar Guns N' Roses en este concierto y tuvimos maravillosas interpretaciones por parte de Axl Rose solo que después de este concierto volvió a ser detenido por ser Axl Rose después sucedería otra tragedia ya que en un concierto que estaban dando con Metallica pues James Hetfield tocando la guitarra se acercaría mucho a uno de los disparadores de fuegos artificiales y esto le quemaría el brazo Metallica ya no podría continuar con el concierto y se lo dejaría todo a Axl Rose y a Guns N' Roses solo que Axl Rose se había quejado de un dolor en la garganta entonces abandonaría el concierto y eso provocaría un motín en el público quemarían el estadio incluso harían fogatas dentro del estadio el cual era un estadio cerrado un completo caos también por esta época es cuando conoce Axl Rose a Kurt Cobain el vocalista de Nirvana y también se sabe que hubo un conflicto con Kurt Cobain en el cual Axl Rose amenazaría con golpear a Kurt Cobain Guns N' Roses continúa con el tour del User Reolution y continúa habiendo muchos problemas Axl Rose sigue siendo detenido en múltiples ocasiones incluso Slash se muere se sabe que estando en un hotel llamaron por teléfono al manager a su habitación para decirle que uno de sus músicos estaba tirado en el elevador y cuando este fue encontró a Slash muerto duró muerto 8 minutos su corazón dejó de latir y tuvieron que darle adrenalina en el corazón para que reviviera los problemas con Axl Rose cada vez se van haciendo más grandes en plena gira del User Reolution Tour Axl Rose le pide a la banda que estos le cedan los derechos de las canciones de Guns N' Roses a él o si no Axl se va a salir de la banda es como toda la banda cede sus derechos a Axl Rose el tour termina en Argentina con un concierto con uno que otro problema y Axl así como en 1993 con 192 conciertos el User Reolution Tour llega a su fin el fin de Guns N' Roses a finales de 1993 Guns N' Roses saca un álbum de covers en el cual encontramos una que otra canción punk interpretada por Dove McKeegan llamado A Spaghetti For Incident también aquí es cuando se graba un video con una colaboración de Gary Oldman en la canción de Saints I Don't Have You la banda vuelve a salir de gira pero ahora en una un poco más pequeña solo que Gilby Clark se sale debido a que se quejó de que era demasiado cansado estar dando conciertos a cada rato en 1994 es cuando Guns N' Roses graba la canción de Simpatía por el Diablo Sympathy for Devil para la película de Entrevista con El Vampiro según Slash esta canción es el sonido de la banda rompiéndose se sabe que tiempo después intentarían grabar un nuevo disco pero simplemente la banda ya no funcionaba el primero en salirse sería Slash seguido de este se va Dove McKeegan y Matt Sorum aquí se viene una época un poco confusa ya que aunque se hayan salido la mayoría de miembros de Guns N' Roses Axl Rose continúa con la banda de Guns N' Roses cambiando a todos los miembros hice un video explicando este tema ya que con estos cambios en la formación de la banda es como Axl Rose saca el álbum de Shanice Democracy explico todo este tema en un video titulado la historia detrás de Shanice Democracy por otro lado tenemos a Slash Matt y Dove los cuales continuarían tocando pero con una banda llamada Betbet Revolver hice un video explicando la historia de esta banda ese video lo encontrarás en la descripción de este video en esos dos videos explico que pasó con los miembros de la banda entre 1994 y 2016 que es cuando sucede el regreso de la banda los dioses regresan al Olimpo en 2014 el bajista de Guns N' Roses en ese entonces era Tommy Stinson y se empezó a ausentar en algunos conciertos en los cuales tuvimos como bajista invitado a Dove McKeegan gracias a Dove McKeegan es que tuvimos a Guns N' Roses de vuelta ya que este quería un regreso según lo que este ha dicho no le importaba cuánto iba a durar este regreso él solo quería que Guns N' Roses volviera que ayudó al regreso de la banda fue el divorcio de Slash debido a que Axel no estaba de acuerdo con este matrimonio se sabe que en esa época Dove McKeegan logró reagrupar a la banda en agosto del 2015 se le hizo una entrevista a Slash en un programa de televisión y se le preguntó si mantenía contacto con Axel Rose cosa a lo que Slash diría que sí que ya habían resuelto sus diferencias se sabe que después de esto hubo uno que otro ensayo con la banda original y es cuando en 2016 por ahí de abril de 2016 sucede la gran noticia que la verdad emociona a todo el mundo incluyéndome que es cuando Axel Rose anuncia la nueva gira de Guns N' Roses Now In This Lifetime Tour en la cual tenemos ya de regreso a la banda original a Dove McKeegan y a Slash y es así como con este regreso tenemos una nueva formación por así decirlo ya que como guitarrista rítmico vamos a tener a Richard Fortus y como baterista a Frank Ferrer la biografía de estos no la voy a explicar ya que la expliqué en el video de la historia de Channis Democracy como guitarrista principal por fin tenemos el regreso de Slash como bajista también por fin tenemos el regreso de Dove McKeegan como vocalista obviamente siempre se va a mantener Axel Rose en el teclado tenemos a Dizzy Reed acompañado por la primera y la única mujer que ha estado en Guns N' Roses Melissa Ruiz Melissa Ruiz nació en 1985 no había tenido muchos trabajos más bien había hecho colaboraciones para música de videojuegos solo que por primera vez estaba en una banda de rock simplemente la gira fue sumamente exitosa debido a que quien no quiere ver a los miembros de Guns N' Roses de vuelta y recaudaron mucho dinero y de hecho el tour duró tres años se acabó en 2019 en noviembre y gracias a este regreso estos tres años Guns N' Roses logró aparecer en la lista de las bandas más vendidas del año esto nos demuestra que Guns N' Roses sigue funcionando como en los 80s y en los 90s en 2020 anunciaron que iban a hacer una nueva gira por todo el mundo de nuevo y la verdad es que no se logró hacer bueno la lograron empezar pero no pudieron continuar por culpa de la pandemia el anterior guitarrista rítmico Easy Straling ya ha tenido colaboraciones pero ha rechazado estar oficialmente en la banda en el caso de Steven Adler él mantiene todavía su adicción a las drogas de hecho estuvo a punto de morir hace dos años por lo cual dudo que regrese en algún momento a la banda pero ya ha tenido varias colaboraciones con ella como invitado si te gustó el video da like y suscríbete para ver más videos en la descripción estaré dejando la historia de Chinese Democracy la historia detrás de Don't Cry y la historia de Build The Revolver bueno los veo hasta la próxima